El secretario de Ordenamiento Territorial y Obra Pública, Manuel Ordóñez Galán, anunció que el Centro Gerontológico del Estado se encuentra prácticamente listo para su funcionamiento, por lo que se ha programado su entrega al DIF Tabasco el próximo 24 de junio. El funcionario estatal explicó que desde que el DIF Tabasco entregó el inmueble a la SOTOP, esta dependencia devolvió las instalaciones a los constructores que se hicieron cargo del proyecto pero que no lo culminaron en tiempo y forma, además de realizar un mal trabajo. De este modo, a lo largo de estos meses se realizaron las correcciones correspondientes de todos los vicios ocultos que se detectaron y que no se cubrieron a cabalidad, tal y como lo marcaba el proyecto original. El responsable de la obra pública en el Estado detalló que entre los vicios ocultos que se encontraron en el inmueble sobresalen malos acabados tanto en pisos como en paredes, en la techedumbre, en instalaciones eléctricas e hidráulicas, así como en mamparas de los sanitarios. El titular de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obra Pública reconoció que existen más obras públicas que fueron entregadas, pero presentaron vicios ocultos los cuales se encuentran atendidos por las empresas encargadas. Con información de Alicia Mateos para Radio Fórmula Tabasco, Grupo Presente Multimedios, Adriana Wilson.